Caballito aé, de madera fina, eres mi ay me ayer, lo que se avecina, por eso eres mi ay, eres lo más lindo, siento renacer siempre que te miro, todo el sol al caballito, al caballito, todo el mar, al caballito, tengo un tesoro, en río de oro, caballito aé, caballito aé, caballito aé, caballito aé. Con el sol al caballito, al caballito, todo el mar, al caballito, tengo un tesoro, en río de oro, caballito aé, caballito aé, caballito aé. ¡Suscríbete! 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 Así se goza, vamos a gozarlo compañeros, como se goza tú, gózalo, gózalo. No, no, no. 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 No, no, no.